¿Qué tranza la banda? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este nuevo video. Por favor, rólame el intro. Recuerda que este video lo hubieses o lo estás viendo en vivo. Rólame de nueva cuenta el intro. Esta noche es muy especial porque repasaremos las top tendencias que partieron el mundo de las Spiders en estos últimos días. Cosas que quizás no sabías y que debes de saber si quieres considerarte como tal parte de esta sociedad de consumas, de consumo y cosas muy estéticas. Espérame, denme un minuto que tengo aquí un gato interrumpiendo la transmisión. Número 1. Bad Bunny. ¿Qué pedo con el concha? ¿Qué sucede? Pues que es un mandilón. Siento yo que no tiene realmente pues nada de malo ser mandilón. Digo, si te tratan bien, yo soy super mandilón. Ya hablando en serio, señoras y señores, se viralizaron algunos videos en donde se le ve exhibido. Todo momento que vivió Bad Bunny por gesto de... Bad Bunny. Quien se ve plenamente prendado por la Kendall Jenner. Pues en redes sociales se hizo viral un video del desplante de Kendall Jenner a Bad Bunny cuando... Y qué desplante, señoras y señores. Vean ahí cómo lo deja así como de... No mames, ya me abandono. ¿Y este quién es? ¿Es Corey Pippen? No, gracias por verme, pero no, no soy yo. Soy el compita, su hermano. Oh, ahí, ahí está. Número 2. Luis Miguel. Recientemente se viralizó un beso que dio Luis Miguel hace mucho tiempo a nada más y nada menos que María Félix. María Félix sería como Kenia Oz en estas épocas. Ok, no. Aquí está, el verdadero beso en la boca entre María Félix y Luis Miguel. María bonita, María del alma. Siempre ponen la siguiente escena entre María y el sol, pero es errónea, errónea. Ok, el beso, épale, ahí en el cachetón. Y Luis Miguel luciéndose acá con todo, así de, dame otro beso chiquitín. Ay, y Luis, hijo de su madre, besé a la María Félix. La siguiente escena es la verdadera toma. El 7 de marzo de 2022, la última aparición pública de la vida de la diva de México. Mira. En primera fila viendo a Luis Miguel. Pues porque me gusta mucho. Sí, nos dimos cuenta. Y lo quiero mucho. Un gran cantante. Sí, le di un beso en la boca. Eso es lo que todas las mujeres gritamos hoy en el auditorio. Sí. ¿Verdad? Precioso. ¿Qué piensan ustedes, banda? Quiero ver más besos. Así que les tengo preparado una recopilación de Luis Miguel besando a sus fans. ¡Desrótela! Así de, dame un beso. ¡Dámelo! Pero que Casanova. Bueno, estos besos han estado tranquilos, ¿eh? Yo pensé que iban a estar así como que... ¡Épala! El beso. Donde hubo un intercambio de salivita. Pero aquí hay quien llamó. Dice, pásamela. Todo el call center. Y Luis Miguel. ¡Ay, vengase! Sí, no manches. Te da un beso, Luis Miguel. Y es para cambiarte el nombre, güey. Mira. Ese sí lo disfrutó el Luis Miguel. ¡Oh! Le trajeron al niño del festival de la primaria, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Épale! ¿Quién es esa, la gaviota? Ah, no, güey. Tengo que seguir viendo recopilaciones. Vamos ahora con una de hoteles de... No, no. Número 3. La velada del año. Ibai, que es el hombre más amillonado de España, realizará la velada del año 3. ¿Quiénes van a pelear en esta velada del año? Ampeter versus Papi Gari. Rivers contra la Rivers. ¿Tendrá algo que ver esto con el de vecinos? Yo le llamo el efecto Frankie Rivers. Frankie Rivers. Él será aquí, yo creo que el árbitro. Luzu versus Fernanfloo. Anda. Según yo, ellos son muy amigos. En algún momento fuimos a dar show juntos. Tuve la bondad de estar en un club media fest. Estaba Fernanfloo y estaba Luzu. Era muy, muy bueno. ¿O eran monos? No, recuerdo. Y Amaurant versus Lamayichi. Coscu versus Germán Garmendia. Este es el cara a cara, güey. De la velada del año. A ver, vamos a dejar que se miren. Anda. Buen plazo para ellos. Mira, mira, mira. Ahí tenemos el cara a cara. Características muy similares. No mames. Esta pelea siento que va a estar cabrona por todo el contexto que hay. ¿Cómo se van a dar, güey? La gente confía en Germán Garmendia, pero mucho apoyo también para Coscu. Hace raro Germán Garmendia peleando. O sea, es muy alto, güey. Yo creo que es intenso. Creo que si canaliza bien su energía, creo que puede dar muy buenos golpes. Ahora este cuate, si se ve... Ahí tenemos el cara a cara. Características muy similares. La que sí te chipea el celular en el centro y ya no te lo devuelve. No mames. El Fernanfloo, por si no lo saben, está gigante, güey. Está altísimo, güey. Y es muy buena onda, muy tranquilo. Aunque ya usa lentes, papi. Interesante. Y el uso se me hace como el blon del freestyle. Me vuelve muy tranquilo este, este cuate. Ahí va, ahí va, ahí va. No, la música lo cambia todo. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Estaban jugando, si te ríes, pierdes. Hay tensión. Tensión y carácter. Es que claro... Mames. Duelo de Rivers. Esta va a estar buena. Estas también siento que son intensas. La Rivers es regiomontana, ¿no? Dos Rivers, España. 83. 93 kilos de chelabra. Muy cerca. Como serpientes. Muy cerca. Hostias. Hubo mucho morreo. Estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué piensan, banda? ¿Qué piensan referente a esta velada del año? Pensé que iba a ser como que en Sudamérica un pedo así, pero al final no fue ahí. Lo van a hacer en el estadio de las civitas del Atlético de Madrid. Muy cagado, ¿no? Civitas, chivas. Bueno, ya. Número 4. La Sirenita Negrrrrr. Rólam el intro, claro. Ya se estrenó la película de La Sirenita y muchas niñas reaccionaron desde el tráiler a la protagonista afroamericana. Si se ponen a pensar, la palabra afroamericana es interesante. Porque entonces nosotros, los mexicanos, no somos indígena americanos. Bueno, como sea. Ya está en un video también. Americana afro. Sí se quedó así como la niña. ¿Debo de reírme o qué hago? Volvemos con ustedes, mi querido barrio. ¿Qué dicen? Sí se parece a un pez sin insultar. No, mames. ¿De quién estás hablando, güey? ¿De la niña o de la cineñita? Número 5. Y antes de hablar de nuestro número 5, les tengo que poner la canción que habla de nuestro número 5. Esta canción puede quedar tanto como para una orgía, para una batalla campal, para escribir la escena sangrienta de una película de Tarantino. Señoras y señores, el Popocatépetl, nuestro volcán más cercano a la Ciudad de México, estuvo a punto de hacer erupción recientemente. Y haciendo ilusión a esto, un cuate le valió Chesterfield y se lanzó. O sea, ese güey se acercó a un kilómetro. Estaba permitido hasta los 12 kilómetros. Siempre tengo como la curiosidad, digo, igual depende, ¿no? También como el tipo de explosión y volcán que sea, para ver si es como que la lava así como, ah, mira, ahí viene como que la plastilina y córrele, córrele y ya la dejas. O si es como de, no mames, ahí viene, güey. Yo la verdad, cuando estaba viendo este video, dije, ah, cabrón, se habrá acercado hasta el Popo, o sea, literal hasta el volcán. Entonces, buscando aquí, me encontré con este video de este cuate que fue hace tres meses justamente y ese güey sí fue al volcán. Su video, más reciente de hace cuatro días, se ubica en la cima de Don Goyo y se titula Unas selfies en pleno crácter del volcán. Bueno, pues ahí está, o sea, ve, así es el crácter, güey. Esto se convierte en lava y... O sea, por eso es que se ve yo creo que el vapor, ¿no? Pues es literal lava. Qué cabrón los volcanes, ¿eh? Qué cabrón. Y ojalá que durante muchos años nuestro Popocatépetl se quede así como muestra de que literal estamos a los pies de un cabrón de cabrones. En el número seis. El número seis es una dinámica, de hecho, que quiero hacer con todos ustedes. Es un video, es de un influencer que es famoso, seguramente ustedes lo conozcan. Mira, la dinámica de esto que quiero que ustedes participen también, mis queridos amigos, es que adivinemos qué es lo que están diciendo los personajes en este momento. Él le dijo, yo la verdad no sé referente a quién es usted. Yo soy actor. Ah, es actor. No era cantante. Ya, entiendo. Ok, entonces no quiero hacer la entrevista. Gracias, me disculpo. Hasta luego. Hasta la próxima. Sí, no te preocupes. Oh, me voy. Bueno, entonces hasta luego. Ya me había despedido. Sí, es que yo no sabía si ya tenía que irme o me quedaba. Así es, él es Andrés Navi. Él, al parecer, se droga. No, es cierto. Vamos a ver, ahora sí, qué era lo que aconteció en este momento. ¿Cómo te está tratando México? Ok, Javier. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Navi. Soy un youtuber mexicano y estoy muy emocionado de estar aquí con vosotros hoy. ¿Y vamos a hacer en inglés o en español? No sé. Puede ser en español. ¿Puedes ser en español? Claro. Ok, ah, perfecto. No sé, ok. Javier, soy Andrés Navi, un youtuber mexicano. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo. Te quería preguntar, desde que nada, ¿cómo te está tratando México? Ok, a ver. Espero que hayan disfrutado de esta. Realmente no se me había ocurrido nada para el número 6. Pero para el número 7, ese sí se me ocurrió, señores y señores, Elon Musk de Parabado, quien probablemente sea el hombre más millonario y que probablemente en un futuro destruya el mundo, se puso de pervertido y subió esta foto en su perfil de Instagram. Esto recién lo publicó y vean nada más aquí lo que tenemos. Unas imágenes bastante fuertes, si me lo permiten. Elon Musk abrazando acá a una modelo robot. Los comentarios son lo mejor. si tienen sus respectivos oíditos, quiero una. Ja, ja, ja. Qué obole. Ahí el beso con la robot. Yo la verdad, les tengo que contar algo. A mí me excitan los maniquís y esto ya es en serio. Cuando yo estaba chico, bueno, en la juventud, más o menos, en la adolescencia, ya sabes, cuando no controlas que tengas erecciones. De repente se me paraguas, güey. Se me paraguas cuando estaba caminando por una tienda y veía a los maniquís acá vestiditos. Este, no sé, güey, o sea, era como que, ya sabes, como el cuerpo y la ropa entallada. Principalmente cuando tenían ropa de mezclilla, era así como de, ay, no mames, está, pero para naviarse. Este, y de ahí como que se me quedó un issue. Creí que pondrías algo sobre los doblejes de influencers en la película de Spider-Across de Spider-Bears. Vamos a, yo creo que esperar un poco a que, a que escuchemos las voces porque otra realmente no se sabe qué pedo. Número 8, Shakira. Shaki, la mami Shakira. O sea, la Shaki mami. La Shakira mami mami. Shakira se volvió un día super saiyajin y desde ahí se volvió famosa. No es que no fuera famosa antes, pero cuando se convirtió en símbolo sexual, literal, o sea, todo el mundo giró en torno a ella. O, al menos, mi mundo. En serio, cuando salieron esos videos, acá los que todos recordamos como las de la intuición, la tortura, rabiosa, la neta, hay varios, caímos ante los pies de Shakira. Literal, cuando yo la vi en ese video de las de la intuición, yo la neta, yo sí dije, Shakira, soy tu esclavo de por vida, haz de mí tu voluntad. Yo recuerdo que yo llegué a poner así en dos pantallas en mi monitor, en una pantalla ponía la de rabiosa y... Bueno, el chiste, señores, ya sin ensalzar tanto a Shakira, ¿qué pasa actualmente con Shakira y por qué está en tendencia? ¿Por qué? Porque se casó con Piqué. Eso no es como que igual haya sido actual, pero se casó con Piqué. Ya desde ahí iba mal. Nuestra Shakira iba mal. O sea, ¿cómo que con Piqué, güey? No mames. O sea, se hubiera casado con Osvaldo Sánchez, con Manolo Sol, ya de perdida con Chava Reyes y ya desde futbolista pues con buenos futbolistas. Pero bueno, el chiste es que como era de suponerse, el Piqué no le rindió el tributo que esa diosa merecía, la verdad. Estoy jugando por cuatro duros ahora, no me jodas. Continúa la polémica tras la ruptura de Piqué y Shakira y la nueva relación del futbolista con su compañero Clara Chía. Clara Chía, como el agua de limón con Chía. Miren aquí, nada más quiero que vean esta parte. No mames, güey. Voy a poner pausa en el momento donde... ¡Eso! El momento que vale la pena aparece una milésima de segundo. ¡Ay! No, ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Ya está! Con eso me conformo. Nada puede ser posible. O sea, a esa diosa amarilla, güey, o sea, se le tiene que poner un altar y literal, rezarle todas las mañanas. Pero, pues la neta, o sea, pues güey, el piqué que va a estar, va a estar haciendo eso, güey. O sea, el piqué solo se tira al suelo cuando fije una falta, güey, o cuando se va a promocionar con el e-bike. Bueno, en fin, señores y señores, gracias a Neptuno, Shakira se divorció de piqué y luego hizo una sesión con Bizarra tirándole a piqué. Podría poner, pero bueno, ya sabemos. Esa, ¿no? Ya un chingo de reacciones. Bueno, Shakira, muchos dicen que se vio mal, ¿no? Porque le tiró al papá de sus hijos ahí con Bizarra. Pero güey, estaba con Bizarra, o sea, así es la temática. Después de que cortó con piqué y como era de esperarse, todos los perros salieron en busca de la carne cove bañada en dorado de Shakira. Y ahí fue donde la cosa se puso rara. Porque Shakira, en ese momento, se puso la bandera de mujer libertadora que ama mucho a sus hijos. O sea, como que empezó así, mames, yo soy rapera hardcore empoderada y toma esto, piqué en tu jefa. Ja, ja, ja. Luego se puso a cantar con mucho amor sale con sus hijos, así echándole muchas, muchas ganas, mucha fuerza, mucha esperanza, se ve en el video. Y pues yo supongo que fue un plan de marketing para que los hombres y mujeres que hayan pasado algo así, no solamente en andar con piqué o a tener una casa así como de Shakira, pero o sea, que se asemeje cuando ellos escuchen esa canción. Una nueva etapa que inicia, pues la gente se identifique con ella, la vea como ese estándar de mujer, descargue la canción y pues le ayude a hacer el quehacer, ¿no? Yo puedo decir que la neta, esa es mi reflexión, pero Shakira puede hacer lo que ella quiera, o sea, es Shakira. Y esperemos que siga soltera porque nadie, absolutamente nadie, nadie merece a Shakira. Ni Tom Cruise, ni el Rubius, no, solamente yo o mi padrino de doble A. Le dice, ojalá haga una sesión con Ariel Camacho. No te estés burlando, cabrón. Dice, no manches Luis, ¿cómo escuchas al doble pedo? Te me caíste, rey. Número 9, ya vieron de qué trata esto, ¿no? Soy el de Ravira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las partes del mundo. Los misioneros que vienen en toda la parte del mundo. Antes, pues los testigos de Jehová iban y tocaban y tú te escondías y dices, ¿cómo son los testigos? Pero bueno, antes era así con los testigos de Jehová y ahorita ya están acá en el internet. Miami, Francia, Brasil, Chile, Guatemala, conquistando el pedo. Perú, Argentina. Yo soy del estado de Washington y mi español es bueno. Hacen comedias, hacen de todo. Queremos ayudar a otros. Me encanta hablar con la gente. Todos están guapos y bonitos. El fútbol. Sí. Y es probable que has visto algo en línea de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que te interesan. Ahora, no entiendo realmente cuál es la... ...para confirmar tu información y pasarla a los misioneros en tu localidad, como nosotros. Podemos venir a tu casa, reunirnos en una iglesia o un café. Casi siempre empezamos con una oración. Y si has pedido un libro de mormón, otros materiales, te lo vamos a entregar personalmente. Si indicaste antes que quieres... No, pues yo sí quiero que la neta, uno de ellos, de los del comercial, la señorita Reyes me la dejó. Hablar de un tema en específico, vendremos preparados para tratarlo. Y si quieres hablar de cualquier otro tema, también estamos a tus órdenes. Hasta de doble. Reúnete con los misioneros. A mí este comercial me aparece literal cada vez que me meto a YouTube. Entonces, pues bueno, quería compartirlo con todos ustedes. Ustedes que piensan, están a favor de los misioneros. ¿En quién creen los mormones? De Jesucristo. O sea, creen en Jesucristo también. El término viene del libro que acompaña a la Biblia, el segundo testimonio. Ok, pero entonces ¿qué diferencia hay? Estos templos que tienen, la neta, sí están bien chidos, la neta. O sea, sí te dan ganas así de, no, pues quiero jugar basquetbol. ¿Me dan chance? Señores y señores, este es nuestro número 9, que espero que les haya, les haya gustado. Nuestro número 10. ¿Cómo vamos a definir cuál es el número 10? Con la encuesta que recién pusimos. Así es, dependiendo quién haya ganado, ganó la caída de moto de Anuel. Él tiene la moto. ¡Eh, abuelo Anuel! ¡Eres el mejor, cabrón! ¡Quiero tatuarme como tú! ¡Safuerza, Safuerza! ¡Epa, de pirotecnia! Gran show, güey. Acá algo del Rubius acá atrás. ¡Yóbole! ¡No mames! ¡No mames! Esta está de cerca, güey. Eso. ¡Uy! ¡No mames! Cayó apenas en las escaleras, güey. Eso hizo el paro, güey. ¡No mames! 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 No, déjala ahí, déjala ahí, papi. Transmitiendo de noche como muchos al cien. Puede que me des sueño y solamente aguante una hora. O solamente me quedo hasta las seis de la madrugadora. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo aguantan tanto? Transmiten todas las noches, se van a hacer blancos. Yo ya no estoy para esos trotes. A mí me gusta comer picagomas y desvelarme solamente cuando haya una troca. Eso no ritmo tan bien.